¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Sea usted bienvenido a la pantalla de Pares TV. Hoy con el rugby. Es sábado y juega Luján Rugby Club por la fecha 11 de la primera sede de la urba. Recibe Atlético Chascomús, un Luján Rugby Club que hoy presentará una sola variante buscando volver a la victoria, buscando volver a aquella fecha 8 donde en aquel momento le ganaba a los cedros y luego en la fecha 9 caería ante Lanús y luego ante Sandbendans en la fecha número 10. Hoy recibiendo a un Chascomús que también viene con una derrota. Retomar un poco la importancia de que los gordos primero vayan para adelante, que pongan el rigor en el partido para después aprovechar todo lo que tenemos por afuera. En primera medida, si tiramos todo afuera, no va a funcionar. Primero aquí con los gordos. Luján Rugby Club, muy bien. Será un partido de forward entonces. Va a ir la patada inicial de Ignacio Brancato. El kick de Brancato ya comienza aquí. Luján Rugby Club y Atlético Chascomús. La presión que ejercía el equipo local. Allí va la pelota. La agarra otra vez a Agustín Vázquez. Muy bien elevándose hacia arriba. Va Luján intentando otra vez empujar con el mol. A los forwards. Allí. Intentando llegar Luján. Puede ser una muy clara. Vamos a ver si se cobra una infracción aquí. La cuestión es que Luján sigue en poder esa pelota. Y es trae. Y es trae para Luján. Una zambullida allí por la izquierda. Se viene Santiago Wallace. Cuenta, Cle. Allí de Cristian Rodríguez. Y puede ser amarilla. Sinceramente voy a ver la repetición. No es penal. No es penal. Cobra tackle fuerte. Que no existe. Claramente los hombros y la cabeza están por arriba de su cintura. No sé. Lamentablemente estos años anteriores era un tackle que se aplaudía. Cuando vos levantabas y tirabas para atrás sin hacer daño. Pero ponías un buen tackle fuerte. Inclusive levantándolo se aplaudía más que un trae. Y es eso. No lo está clavando de cabeza. No hay riesgo de lesiones. Cayó para atrás. Perfecto. No hubo intención de Salvi enterrarlo. De hacerle daño. Mal cobrado y mal amarilla. Y la amarilla entonces para Salvador Nicosía. Y el penal a cargo de Gonzalo Esteswain. Ya falló una. Y metió otra. Veremos cómo le van a la tercera un poco más cerca. Un poco mejor posicionado. La pelota adentro nomás. Y es otros tres. Son otros tres para Chascomús. En esta una posición más favorable. Creo que bueno aprovechar el viento a favor que tenemos ahora. Para ir a jugar al campo de Chascomús. Y después aprovechar. ¿No? Brancato otra vez. Jere. Va corriendo Jere. Puede ser. Ahí está. Jere. Sí, 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 sí. Trae, 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 trae. Trae de Luján. Lo necesitaba. Buena corrida de Jere Paisán. Bien hecho para Luján. Lo necesitaba ir. Tomar una ventaja en el marcador. Lo que hizo José lo tienen que hacer ustedes. Y poniendo otra vez la ventaja para Luján. Buena corrida del número 22. Y es trae para Luján comentado por Santiago Petirú. Claro, lo que estamos pidiendo justamente es que seamos frontales, vayamos hacia adelante. ¿Qué es lo que termina siendo un tres cuartos? Que está bárbaro que lo haga. Pero hay ocho jugadores que tienen que hacer eso. Entonces, ahí Facu lo vemos de vuelta. Y ahí aparecen las oportunidades. Pero mientras estemos estáticos, tirando la pelota afuera, no van a aparecer los espacios. Y ahí es cuando aprovechamos los jugadores buenos que tenemos afuera. Porque primero le hicimos tres puntadas, donde percutimos, fuimos para adelante, ellos se cerraron y ahí aprovechamos. Pero en la mitad de la cancha. Bien por Ramiro Magaláez. La recupera muy bien y se va Marcenaro. La recuperó muy bien Marcenaro y ahí está. No, es Valta Monzón. Lo tiene Monzón. Sí, 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 sí. Sí, sí, muy bien recuperado y es Trae. Era Monzón finalmente. Sí, es un... Trae para Luján. Es un poco lo que hablábamos al inicio cuando hablábamos de la opción de que juegue Valta. Que dijimos que por ahí no es un jugador que tiene tanto oficio en el Scrum. Pero tiene esta viveza en el juego suelto. Que la viene haciendo desde que tiene 15 años. Y bueno, hoy la vemos que llegó al platel superior, ¿no? Tiene unas condiciones naturales para ver situaciones rápidas. O sea, adelantó al pase si vemos. Él ya vio que el jugador iba a tirar esa jugada. Y ahí vemos cómo quedó. Se le acabó la nafta. En su historia en platel superior. Su corta historia, ¿no? Baume con la patada. Dentro nomás. Estira Luján. Luego del Trae. Y final. Ganó Luján. No elegimos a la figura. Ganó 23 a 6. Creo que ganó el equipo. Supieron sacar adelante un partido que pintaba muy, pero muy difícil. Quizá no de la forma más clara, más lúcida. Pero bueno. Sí con una muy buena defensa. Creo que la defensa del jugador cristalino creo que fue la defensa. Nosotros estamos llegando al final de esta transmisión. Fue victoria de Luján Rugby Club. Volvió a la victoria luego de dos fechas aquí como local ante Atlético Chascomus. Espero que les haya gustado. Esto fue una transmisión de Párez TV. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, todos los sábados cuando juegue Luján Rugby Club. Gracias. ¡Gracias!